¿Darío, vos habías dejado el vehículo con la llave puerta? Sí, sí, costumbre, confiada y lo dejé con la llave puesta. ¿Cuáles fueron tus primeras sospechas cuando viste justamente...? Una broma. ¿Una broma? Una broma, una broma. Y el auto llega aquí a Carlos Paz, de Tanti llega a Carlos Paz y lo dejan parado justamente aquí en la calle Alvear. Acá, estacionado ahí, como esta. ¿Qué pensás ahora cuando encontrás acá tu auto que está todo en buenas condiciones y solamente falta la llave, no? No sé, gracias a Dios lo encontré. No sé qué pensar. La verdad, en Tanti están las cámaras que lo vieron al chico cuando sube al auto y se lo lleva. ¿Era un chico? Sí, no, no parecía muy grande. ¿Un chico de gorra? No llegaba a 30 años, me parece. Chico de gorra. ¿Crees que a lo mejor iba a imaginar que iba a encontrar dinero o algo de valor? Puede ser, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor pensó. Es más, yo se dejé hasta la billetera y pues soy muy confiado. Y me bajé con la billetera. ¿Esto a qué hora fue? Y fue más o menos a las 6 menos 20 de la tarde. ¿Y te llama tu sobrino de aquí de Carlos Paz para avisarte que vienes con el auto? Que pasó y me llamó y me dijo que estaba estacionado el auto acá. ¿Tarías sospechado de alguien? No, esto me preguntaban los policías. No, yo me llevo bien con todo el mundo. No sospecho de nada. No sé, algo raro. Pero no. La verdad no sé qué pensar. ¿Y la llave todavía no la encuentro? No, la llave no la encuentro. No, no, estamos buscando la llave. Estamos buscando la llave del vehículo. Muchas gracias, Daniel. No, de nada.